Con hasta 60 millones de muertes, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de toda la historia. Este se podría considerar como una consecuencia directa de la Gran Guerra, especialmente por el Estado de Versalles, una humillación para los alemanes y el caldo de cultivo perfecto para la preparación de movimientos totalitarios. Esos también surgen en Italia y Japón, quienes forman el Pacto de Acero, que se contrapone con la alianza de los aliados, que destenían un acuerdo con Polonia. Es así que la guerra comienza con la invasión a este país, lo que activa las alianzas previamente formadas. Tras la éxito inicial, nuevos países se unen a Alemania, quien emprende la Operación Barbarroja. Por lo que la URSS se une al bando aliado. Otro punto decisivo fue el ataque japonés a Pearl Harbor, que conlleva al ingreso de Estados Unidos y otros países que lo siguieron. La guerra se da en varios frentes, siendo los más importantes el occidental, el oriental, norte de África y Asia-Pacífico. Tras seis años de violencia, las potencias del eje son derrotadas. Comienza así la Guerra Fría. Para ver más al respecto, mira estos videos.